Las nuevas tecnologías tienen, como sabemos, miles de usos y aplicaciones en nuestro día a día y no es una excepción la educación. Hoy nuestro reportero más cibernético nos lleva a la Learning Technology Exhibition. Nuestros hijos aprenderán robótica en preescolar. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Sí, nos encontramos en IFEMA, donde se celebra la feria El Congreso Simo Educación 2015. Aquí podemos encontrar un montón de tecnologías digitales, robóticas, orientadas al mundo educativo. ¿Vamos a verlo? Bueno, aquí tenemos material educativo para enseñar robótica en los colegios. En este kit es el kit más básico, en el que tenemos los componentes principales para empezar haciendo cosas de robótica. Con él podemos dar inteligencia a los robots con una programación muy sencilla basada en Scratch. Este robot puede avanzar siguiendo una línea, detecta los obstáculos y le podemos añadir también un sensor para que detecte los obstáculos por ultrasonidos. O la aspiradora de robótica. Podría ser una especie de aspiradora, eso es. También podemos controlarlo por Bluetooth. Smiley & Lear es una empresa de aplicaciones educativas que tenemos tanto cuentos como juegos con la idea de que el niño trabaje de manera transversal tanto valores como contenidos educativos como inteligencias múltiples, además del aprendizaje de los idiomas. Bien, aquí tenemos las Moverio, las BT200. Son unas smart glasses. Al ser binoculares, por un lado, podemos hacer o ver a través de ellas en contenidos 3D. Y también son traslúcidas, con lo cual podemos, sobre lo que estamos viendo, sobre la realidad que estamos viendo, superponer objetos. ¿Dónde quedó la clásica pizarra y la tiza? Os informo para Panorama, Andrés Caparrós.